The Avengers Young Kings, baby Una vez mayor El Black Panther I get senquila, mame Estás con un Avenger El Arranger Mas tú no eres Angel Tú eres Danger Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo gay Nadie es fiel Estás con un Avenger El Arranger Mas tú no eres Angel Tú eres Danger Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche es lo gay Nadie es fiel Fin de semana es chateo Esto no es NBA No me galeno Que estoy puesto pa'l pariseo Es en las manos To' los que se sienten como yo Quería bicho Y se lo traje En la boquita Como jarabe Pa' su contenido Quiere que la grabe Con una Avenger El Monte de la Napa Está hecho Para ella no es feca Whitey Pantallita en la teta Carita y yo no fui Para ser que fue Los sentimientos secos Y la puse y güey Se monta en el caballo Esto es una Reñel Mi bicho pa' ella No es un extrañel Se lo chupa Yoli Reñel Le gusta hacer cardio Con su trainer Bien fracanti La busqué en la brecha Y se montó sin panty Tocito sudadito Pero dulce en candy Me la chinga y termino Como mami Está con una Avenger El Arranger Ma' tú no eres Engel Tú eres Dengel Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche loca Y nadie es fiel Está con una Avenger El Arranger Ma' tú no eres Engel Tú eres Dengel Pásenme en el Lighter Pa' aprender Que esta noche loca Y nadie es fiel Ella está súper bella Que anda buscando un superhéroe Que la supervise Mientras se toca en el mueble Al novio lo suelto Porque no se mueve Está buscando que yo Sus contratos le remueve Tú eres Dengel Como Abela Mami yo te diga Abela No quiere a nadie Pero me considera Si viene a verme Llega en ropa ligera Yo no mandé a tu amiga Que te dijera Lo rico que se sentía La tomando energía La baby trae una falda Pero se sentó en la mía Le gustan los trios y la velía Se hacemos una pornografía Que se es una trilogía Y yo Brillo tanto que ya ni me veo Entra hasta mi lista de deseo Es que quiero más que señalarte con los dedos No importa el signo Igual yo te leo Ey Aquí no hay agua Pero toma, toma Ey Coja, coja Esta porno la grabamos en 30 tomas La Rangia roja, roja Los asientos mojamos No te caigas Si no quieres que te cojas Estás con un Avenger Me pongo Dengel Y no fumo Si la hierba Con el Stranger Baby, yo soy Charly Tú no eras mi Angel Pero regresa cuando vuelva Antigas Rangers A los focas que nos fuimos Esto es un porro cochino Conten cuatro, va en la alfombra Que yo voy a ser toda la vino Si a la madre los vecinos Dale, apaga los bombillos Que me informan que por ahí Vienen los polis de camino Y no queremos que se nos apague la noche así, bebé Voy a ser yo revisando a usted Dale, mami, por la mano en la pared Dale, mami, por la mano en la pared Por, por, por la mano en la pared Por, por, por la mano en la pared Dale, mami, por la mano en la pared La con una venger Es la ranger Ma' tú no eres angel Tú eres tanger Pásame en el lighter Que quiero prenderlo Y la noche loca Nadie es fiel La con una venger Ma' tú no eres tanger 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 Ma' tú no eres tanger